El último café, el último café de esta semana, del día viernes, con un tema muy, pero muy sensible para todos. Es el tema de la adopción. Así es, pero que surgió también, a partir de una noticia que se conoció en las últimas horas, donde recuperaron a una pequeña de 15 días, a una bebita de 15 días en Villa Yardino, y secuestraron ahora y detuvieron a la presunta secuestradora. Es una historia que parece realmente de película, porque la bebé tiene 15 días nada más, fue traída desde Buenos Aires. Sus papás en un momento denunciaron el hecho, dijeron que habían secuestrado a su bebé, pero ahora quedaron detenidos, sospechados de vender a su propia hija. ¿Por qué? Porque la persona que fue detenida ahora, la presunta secuestradora, confesó que con compró a esta bebé a través de una publicación que vio en Facebook. Y aquí hay que tener cuidado también, hasta con los términos, porque en algún momento que le habían secuestrado a la bebé, que se la habían robado, después pasa a ser una venta. La que era secuestradora, entre comillas, todo esto, en cuanto a los conceptos, pasa a ser una compradora de una de las bebés, que con esa necesidad tremenda de querer ser madre, eligiendo otros caminos que no son los legales. Bueno, una situación muy intrincada. Una historia que realmente tiene un montón de aristas muy tristes para analizar, pero además, como vos decías, todo esto también está en el contexto del sistema de adopción en Argentina, que es tan, pero tan complejo. Y que tantas familias están años y años, pero muchos, esperando poder ser padres adoptivos. Bueno, vamos a escuchar ahora, en exclusivo, al papá de la supuesta secuestradora. Lo digo entre comillas así, porque bueno, ya vamos a conocer también exactamente la historia. Pero habló el papá de esta señora. Sería el papá de la mujer que está detenida ahora, que supuestamente compró la bebé. Así es. ¿Qué dijo? Mi hija estaba desesperada. Quería ser madre. Pero lo escuchamos. Le dije que con leyendo, mirando en el Facebook, ella se mira en el Facebook y todo y salió un aviso, doy en adopción una nena, porque ya ella sabía que estaban dos meses, tres meses. Y entonces ella se puso en contacto y yo enseguida se vino por acá. Me pidió plata. Yo le dije, le mandé cinco mil pesos, no tenía ni para nafta, ni para nada. ¿Cómo fue el acuerdo? El acuerdo me dijo, dame cualquier cosa. Yo no quiero la nena, no podemos criarlo, no tenemos plata. Y le dije, si no lo voy a tirar, no lo quiero. Le dije, no, lo tenemos nosotros. Le dije, ¿qué querés? Le dije, pagame alquiler los siete meses que estoy en embarazo. Eran siete mil pesos por mes, una casilla. Y después me da ochenta mil. Bueno, ochenta mil cuando te lo hubiera, pero no. Me los pidió antes, porque se compró un lote y una casilla, no sé, barata. Y ya no tenía más. Ya le había mandado. Entonces me siguió pidiendo. Después me pedió todos los días. Si no, no te doy nada. Lo amenazaba. Y mi hija se largaba a llorar. Y yo peleaba, le dije, no, no te mando más, no lo quiero más. Y era un drama. Ahora, yo te digo, si yo quisiera hablar con la jueza, si no le dan la tenencia a algo, que la tenga la tenencia y que venga un, como una mujer que es una asistenta social que lo vigile una vez por mes, porque va a terminar mal esto. ¿Por qué? Si no le dan, mi hija se suicida. Y no sé qué le voy a hacer. Ya me dijo. Y le dio el papel de nacimiento a nombre de mi hija. No sé cómo hizo eso. Y esos golares falsos fueron los que finalmente terminaron determinando todo, ¿no? Porque esta gente denunció por eso. Yo hice fotocopias. Fue una librería y digo, se me fotocopias. De lejos se notaban que no era. Se enfureció el marido. Yo lo conozco, es un asesino, un tipo peligroso. A mí me dijo todo. Le digo, vení acá. Le digo, te agarro a vos, te voy a dar trompada. Estoy viejo, pero si no, no le tengo miedo. Un tipo... Y a ella le da la paliza. Yo le doy todas las plazas. Hay uno solo, perdón. Hay uno que dice arriba el nombre que le mandé a él. Está el nombre de él, el número del documento y todo. Lo demás, todo se lo di a nombre de ella. Pero ella iba al banco a cobrar del Banco de Cañuelas, del Banco de Nación, porque enseguida lo tiene. Y él lo esperaba de afuera, le da la paliza. Qué situación, qué relatos, qué historia. Cuánto hay detrás de cada intento de transformarse en madre, en padre. Y cuántos caminos que hay que recorrer. Muchos de ellos que terminan en historias como estas. Que están dentro de la ilegalidad. Eso está más que claro. Bueno, vamos a conversar sobre este tema. Vamos a invitar a Leonor Weiner, que pertenece a ONG Adopción Anidar. Así que bienvenida a Leonor. Le damos el buenos días. Acá hay la invitación en Teledero Federal. Y también Andrea Petrone, legisladora de Córdoba. Ambas nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. Y el sistema de adopción en Argentina. Y todo lo complejo que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, Leonor. Bueno, consultarle sobre este hecho que es muy particular. Pero que es el disparador para el tema nuestro. ¿Cuántas historias hay detrás de esa necesidad de querer ser madre? De transformar a una familia. ¿Y cuánto cuesta? ¿Los por qué? Bueno, es parte de la pregunta. Sí, yo creo que si alguien queda embarazada. Me parece que hay un primer tema que es la desinformación acerca de cómo es el proceso. Si uno quiere entregar a un bebé en adopción. Porque para una mujer que quiere entregar su bebé en adopción por cualquier motivo, tiene los caminos legales para hacerlo. Ya sea conectándose con el juzgado o conectándose con el servicio social del hospital donde se atiende o del lugar donde se atiende. Entonces, y ahí se trabajará si lo va a entregar o no para que ese niño, cuando nazca, permanezca en el hospital o vaya a un hogar de tránsito y desde ahí se le busque familia adoptiva. En este caso no fue un secuestro para nada, fue un acuerdo entre partes. Existen, ¿no? ¿Cómo? Existen mucho más de lo que uno cree. Existen, existían, supongo que siguen, obviamente siguen existiendo, pero esta práctica que en los términos hoy está absolutamente prohibida y es un delito. Claro, eso que dejaron claro. Lo que se llama entrega directa, que es cuando la progenitora puede elegir a los que van a ser los padres, en un principio son los guardadores de su bebé, hoy está absolutamente prohibida y es un delito. Mucho más cuando en el medio hay dinero, que es una compra-venta de un ser humano, ¿no? Que no puede defenderse. O sea, esto es un delito cometido por ambas partes. Por ambas partes, claro. Bueno, y acá la historia, además, porque los papás biológicos denunciaron que la habían secuestrado, pero parece que es porque, bueno, porque había una controversia entre el dinero que habían pedido, el dinero que la habían pedido, después se habla de extorsión. Bueno, una historia realmente muy, pero muy triste. Me gustaría que nos contaras, Leonor, cómo es el tema, bueno, el sistema de adopción acá en Argentina, que deja tantas irregularidades, tantas dudas, hay tantos grises con respecto al tiempo que pasa entre una mamá, que un papá o una familia que quiere tener un hijo y que cuando puede llegar a su casa. ¿Qué está pasando con el sistema de adopción en nuestro país? Bueno, toda la última reforma que se hizo del sistema de adopción, lo que trató, parece que no muy exitosamente por el momento, es transparentar y acelerar los tiempos. ¿Con qué objetivo? No para que los padres tengan hijos en su casa más rápido, sino para que los chicos estén menos tiempo en los hogares. Muy bien. Puedan tener una familia lo antes posible. Bueno, estos procesos a veces llevan, en los tiempos estipulados actualmente, debería solucionarse la situación del niño, ya sea para revincularse con su familia de origen o para que se le busque una familia adoptiva en el término no mayor de un año. Claro. Bueno, ojalá eso ahora está funcionando un poco mejor de lo que funcionaba años atrás, pero hace cuatro o cinco años que está en vigencia este sistema y todavía no está bien allornado. Los cambios son muy lentos. Sí, me querías preguntar algo. No, 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 continúe para redondear la idea. Bueno, la idea fue esa, transparentar y posiblemente haya más padres que quieren adoptar que chicos con la del estado de adoptabilidad declarado. Este es un punto muy importante, que los jueces declaren el estado de adoptabilidad en tiempo y forma para que los chicos puedan salir de los hogares y tener familias. Bueno, esta situación, la de la velocidad, la eficacia, está en tela de juicio. Y por eso saludamos a Andrea Petrone, que es legisladora de Córdoba, que tiene un trabajo hecho con proyectos presentados con respecto a este tema, la de adopción directa, la del niño por nacer. ¿Cómo te va, Andrea? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco... Hola, buenos días. ...cómo marcha este proyecto en el medio de esta situación que estamos conversando. Y en principio, o sea, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación al artículo 6.11 estableciendo, se sigue la idea de este artículo o el espíritu en la prohibición de la adopción directa, pero nosotros lo que introducimos es que se permita la figura, excepcionalmente cuando existe la figura del referente afectivo. Cuando ese niño ha sido, ya tiene un referente afectivo, hubiera sido un familiar, que muchas veces se ha dado esta situación en donde no se puede resolver esa situación, en donde se ha dejado cuidado de un familiar o de alguien cercano y no se puede resolver judicialmente esta situación. Entonces, cuando esa figura del referente afectivo exista o cuando el juez considere donde el interés superior del niño siempre debe ser lo que guía el juez con una determinada familia de niños que se permita, por eso, excepcionalmente, se evita la prohibición absoluta del 6.11. Pero este proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el año pasado y todavía no ha tenido tratamiento legislativo. Bueno, a la espera, ¿no? Creo que son situaciones que pueden resolver muchos casos como los que estábamos comentando, que se dan. ¿Hay un diagnóstico, Andrea, de estas situaciones, de estos contratos, entre comillas, algunos que involucran dinero, otros por ahí ni siquiera? Es muy grave la situación. Sí. Porque estamos en presencia de delitos graves, de supresión de la identidad del niño, y muchas veces, lamentablemente, son consejos que se les da a aquellas familias que no pueden o han pasado mucho tiempo en una lista de adopción. Entonces, se les da estos consejos lamentables, por eso les digo, porque son delitos y quedan imputados, en donde se les... o la compra directa o la inscripción a nombre, generalmente, porque es más fácil a nombre del hombre, el hombre puede reconocer en un registro civil la paternidad de un niño, es más fácil que la mujer, la mujer tiene que acreditar el vínculo, tiene que acreditar que ha nacido ese niño de ella, pero el hombre es más fácil. Entonces, a través de esos medios se está burlando esa prohibición absoluta del 6-11, y son situaciones muy graves. Entonces, inclusive acá en Río Cuarto tenemos casos que han quedado imputados los familiares, pero esto pasa, así como decía recién el señor que estaba entrevistando en anterioridad, es cierto que es muy difícil que, o tardan mucho tiempo los jueces, en llegar a declarar el estado de adoptabilidad del niño. No es que no existan niños, porque uno sabe que están en los hogares, tenemos el tema de las familias de acogimiento, que muchas veces se extienden demasiado los plazos en esas familias de acogimiento, que no se estaría cumpliendo con la ley, porque la ley tiene plazos específicos, y muchas veces pasan años con esas familias. Entonces, hay, por supuesto, la lista de familias que quieren adoptar siempre es mayor, pero hay también muchos niños en hogares y en familias que se les debe resolver esa situación. Sí. Y muchas veces porque cautela o no sé cuál es aquel sentimiento que mueven los jueces en tardar o extender demasiado esas medidas, y pasan los años para los niños, y todos sabemos que cuando ya los niños cumplen una determinada edad, es mucho más difícil que puedan incorporarse a una familia. Eso, Andrea, es importante, porque estaba pensando en un tema que siempre se discute, que es la discrepancia que hay entre lo que buscan muchos papás y los niños que hay, porque los papás en general buscan niños pequeños, que no tengan ninguna discapacidad, que sean sanos, y hay muchos niños que están esperando desesperadamente ser adoptados y no tienen esas características, y ahí hay una discrepancia también importante. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Leonor. Me parece que ahí hay una situación que tiene que ver con el cambio de paradigma en la adopción, que no es que hay que darle hijos a los papás que buscan hijos, sino, no se trata de que los padres busquen y los jueces les tengan que dar a los padres lo que los padres buscan. Se trata de encontrar familias que puedan ahijar a los chicos que lo necesitan, que es algo muy distinto. Nosotros trabajamos mucho desde Anidar para que las familias puedan entender que por adopción se puede tener un hijo de 8 años, de 10 años, de 12 años, de 5 años, y realmente lo hemos logrado. Hace muchos años que venimos trabajando con eso y los padres, los futuros padres se animan. Por supuesto, tienen miedo. Para eso trabajamos con ellos, para prepararlos para una futura adopción, pero me parece que lo más importante no es poner en el deseo de los padres, del niño que buscan, que sueñan, que nunca va a ser el que van a tener, ni siquiera si fuera biológico, sino poner el acento en los niños que necesitan familia. Y de ahí buscar a las familias disponibles. Cambiar un poco las perspectivas y la mirada. Exactamente, totalmente cambiarlas. Andrea, ¿ibas a decir algo también sobre esto? Sí, lo que pasa es que ese proceso muchas veces, sabemos que una vez que uno se inscribe en una lista, en la lista para el RUA, es muy lento el proceso en muchas provincias para que pueda declararse también a esa persona, porque tiene que tener lo que se llama el apto, o pasar por un proceso para incluir en el listado. Es muy lento, muchas veces se hace al revés. No se hace el proceso primero a toda esa familia, sino que cuando surge o se declara el estado de adoptabilidad de un niño, recién comienzan a hacerlos aptos por falta de personas muchas veces para hacer, porque necesitan psicólogas, asistentes sociales, en una serie de entrevistas. Entonces, todo eso va haciendo cada vez más lento el proceso y se llega a situaciones, ha pasado situaciones en que cuando se llama a una persona que está en la lista de adopción, ya han pasado 10 años, ya la idea que tenía esa persona en el momento que se anotó es totalmente distinta. Entonces, hay que cambiar un montón de cuestiones. Yo consideramos que es necesario cambiar también en los procedimientos, acelerar los procedimientos, porque pensando en esos niños, no solamente niños grandes, hay grupos de hermanos que es muy difícil que se quieran adoptar. Es una situación grave y el problema que estamos teniendo generalmente es que los niños cumplen 18 años en esos hogares y tienen que irse y han pasado toda su vida protegidos dentro de un hogar y se encuentran de un día para el otro con una situación en que muchas veces terminan en la calle, no tienen familiares. Esa situación es grave. Inclusive en hogares han estado mamás con niños, ya son menores mamás con niños, y de un momento al otro sí, el Estado Nacional ha establecido una ley por el cual se les da un apoyo, pero no tienen la contención familiar, no la han tenido nunca. Si bien en los hogares se les da el mejor tratamiento posible, pero no es lo mismo que una familia. ¿La ONG Anidar está trabajando en todo el país, Eleonor, tienen contactos, al menos si no lo tienen de manera con trabajo territorial, pero sí al menos contacto con algunas otras organizaciones? Mira, nosotros trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos con gente de la Provincia de Buenos Aires, en algún otro momento, que no es este, porque ya hace muchos años que no trabajamos directamente con los juzgados, pero sí estamos teniendo derivaciones de algunos juzgados de Provincia de Buenos Aires para hacer seguimientos de guardas. Le preguntaba esto, porque está, uno lo puede leer, cuando busca sobre este tema, cuando investiga, una realidad muy profunda en el norte de nuestro país, o en los lugares, si se quiere, más empobrecidos. ¿Esto se puede atender también, puede tener una relación con esa situación, estas ventas o posibles ventas, o ofrecimientos por dinero? Seguramente, siempre fue así. La entrega directa siempre fue sospechada de tráfico, y siempre fue en las provincias más pobres. Esto es así. Realmente ahora no sé cómo está la situación, porque nosotros estamos bastante desconectados de los juzgados, la entrega directa está prohibida, y supuestamente no existe más. Pero bueno, el caso que presentan ustedes es que sigue existiendo. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias, Leonor. Andrea, a seguir trabajando, porque es necesaria una legislación para poder darle un marco de legalidad a toda esta situación que es tan, pero tan complicada. Sí, nosotros vamos a seguir con esto, porque es necesario por los niños. Por supuesto, por tantos niños que esperan ser cobijados por una familia. A las dos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias, buenos días. Chao, hasta luego, buenos días. Leonor Weiner, de la ONG Adopción Anidar, y Andrea Petrone, legisladora de la provincia de Córdoba. Bueno, hablando sobre este tema, ¿no? El disparador, esa nota que comentábamos, esa venta de niño, después con extorsión, con una situación legal en el medio, pero detrás, debajo, todo lo que sucede a la hora de querer adoptar un bebé. Así es.